Mi Anthony, con un buen chorrito de limón. Ay, Carmita. Ay, mis amigos, esta bella sopa, miren. ¡Qué riquísima! ¿Quieren saber cómo se la preparó, mis amigos? Acompáñanos en este video para ustedes con mucho cariño, porque esto es Cocinar al Campo y con amor para ustedes. ¡Vamos al video! ¡Prepárate! Muy bien, mi Carmita, buenos días. Hola, mi querido Anthony. Aquí estamos una vez más. Tengo costillita de res para prepararme una sopita al estilo de Carmita Mocha. Muy bien, Carmita. A mí me acento por ver cómo termina todo esto. Paso a paso, esta tremenda sopa que va a hacer, Carmita. Y vamos ahí, para que ustedes lo vean, acompáñanos a este contenido. Vamos ahí. Aquí voy a picar mi costillita, miren. Regresamos cuando ya esté picado, todo esto para sellar esta costillita. Muy bien, Carmita. Una vez picada esa linda carne. Sí, está listo, mi querido Anthony. Preparadísimo. Vamos a poner el aceitito para que se nos caliente un poquito para que vamos a sellar nuestra carne. Mientras se caliente el aceitito, vamos a ponerle salsita a mi carne. Con mis manos ya están limpiecitas. Esto está lavadito todo. Vamos a ponerle también un poquito de ajo, que yo he triturado, he aplastado. Y le vamos a poner un poquito de pimientita a mi gusto. Al gusto que ustedes... Qué lindo, Carmita. Cuando usted comienza esas carnes a sellar, esas sopas salen divinas. ¿Verdad? Qué otro sabor. No sé por qué me encanta cuando sella la carne virgen, bendita. Qué riquísimo eso. Mis manos están súper limpiecitas porque seguro que se les estará preguntando, pero no haga con las manos. Aquí hacemos con las manitos porque nuestros manitos están súper limpiecitas. Vamos a sellar nuestra carnecita. Vamos a colocarla y a sellar toda nuestra carnecita. Muy bien, Carmita. Vamos a sellar toda esta carnecita. Hay bastante. Así que quién se apunta, el que quiera, que corra porque hay bastante. No, yo pues sí corro como ardilla. Muy bien, Carmita. Ya pones toda esta carnecita allí. Aquí, mi querido Anthony, vamos a sellar. Que se vengan a dorar bien nuestra costillita. Y regresamos. Ok, vamos a sellar esa carne. A darle vuelta, Carmita. Ahora, si empezamos, empezó mejor dicho el trabajo. Empezó, empezó. Qué belleza. Muy bien, Carmita. Qué belleza eso, cómo se va. Miren cómo se han dorado. Se han dorado. En este momento le voy a yo a colocar cebollita blanca picada en cuadritos, ¿ya? Ah, ya, Carmita. Cebollita blanca en cuadritos. De aquí vamos a dorarla un poquito, a refreírla, ¿no? A dorarla, a refreírla. Recuerden que nuestra carnecita ya tiene ajo, tiene pimientita, tiene salsita. Así que es otra manera diferente darles a conocer a todos mis amores. Cómo preparamos. Qué belleza, Carmita, y ese pantalón que le queda, pero flash nice, Carmita. Usted siempre vive. No, es que le queda bonito, en verdad. Me queda bonito. Dichoso el hombre que pueda saludar a su persona. Poserla. No, no digas las cosas, Carmita. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué tiene que ver poserla? Eso no se dice. Bueno, Carmita, sigamos aquí. Sigamos en lo nuestro. Muy bien, Carmita, aquí ya con el... Aquí le vamos a agregar agüita para que se cocine nuestra costillita. Ah, ya, agüita, agüita, agüita. Qué rico es. Agüita, agüita. Le vamos a poner, voy a poner bastantita, más o menos, ahora unos dos litros de agua aquí. Sí, sí, debe ver dos litros, Carmita. Qué belleza. Y le vamos a poner, para condimentar, una hojita de laurel. Muy bien, Carmita, qué belleza es. Tapamos y dejamos que nuestra costillita se cocine y regresamos en breve. Correcto, Carmita. Volvemos en un momento más. Los amo, mis amores. Gracias. Muy bien, Carmita, y ese fideo. Sí, Anthony, estoy tostándome un poquito de fideo corbatita porque yo a esta sopita de carne de res, de costilla de res, le voy a poner fideíto también. Qué rico. Y verduritas, va a ver, va a ver, mi Anthony. Qué belleza. Miren, en este, miren, en este, más o menos, en este colorcito lo vamos a dejar, lo vamos a separar para ya poderlo colocar en nuestra ollita. Rico, fideo, tostadito, qué belleza, Carmita. Sí, y usted, usted no, usted no le puede mostrar el platito porque usted me lo quita, de una. Usted es como el avión para la sopa de fideo. Ay, me fascina, es que no, la sopa de fideo a mí me encanta. Mucho más como la cocina. Así que mucho cuidado cuando vaya Anthony a su casa, mucho cuidado. Miren. Muy bien. Anthony, ya ha pasado un buen tiempo nuestra costillita, ya está cocinadita, miren cómo está. Ya está súper, miren, ya se ha hecho, se ha salido de su huesito. Vamos a ponerle papita, ¿ya? Es que aquí en la horneña de leña. Esto es rapidito. Y ahora de barro, eso es rapidito, mis amigos. Y un sabor riquísimo. El sabor es indiscutible. Tengo albergita, mira, fresquita. Alberja también, qué rico, Carmita. También le vamos a poner, y le vamos a poner zanahoria. Usted le va a picar un poquito más granito porque mi ayudante, mi ayudante me ha hecho más chiquito, pero no me pasa nada. Igual sirve, igual sirve. Usted para que digan que sí, así. No, yo toda la vida le ayudo. A montar y a desmontar, Carmita. Uy. Qué gozo. Miren aquí. Oigan, usted me hace una gozadera mejor verla. Y le vamos a colocar nuestros fideitos, ¿ya? Qué rico, Carmita, esto. Nuestros fideitos, están calientitos como así. Y aquí vamos a esperar que esto se cocine y vamos a regresar cuando esto ya esté. Muy bien. Miren que se cocine. Esto, como estamos en leña, esto es rapidito. Unos diez, unos cinco minutitos y ya está. Volvemos, Carmita. Regresamos con mucho cuidado, muy atentos. Muy bien, Carmita. Tapemos y regresamos. Éxitos. Muy bien, mi querido Anthony. Ay, Carmita, qué delicia. De colocarle un poquito de culantrito, cilantro, miren. Miren, mis amigos, qué belleza de sopa esta. Para servir, para servir, miren. Y para un buen frío. Qué rico. Ay, ay, ay. Y acá, que ya quiere volver a llover, le vendría súper bien, mi Anthony. Ahora sí vamos a emplatar mismo, miren. Vamos a poner aquí. Qué rico. Dos fritos de carne. Madre bendita, qué rica eso. Te invito a hacerla, te invito a probarla, no te vas a arrepentir, te va a gustar muchísimo. Yo, Carmita. Súper facilita de hacer. Llegando a mi vecina, le voy a decir que me haga un platito como usted cocinó. A la vecina. Cuando vaya para allá, cuando me mande, digamos. Qué belleza, Carmita. Volvemos, amigos. Venga, sírvese. Y como buena sopa, un buen chorrito de limón. Ay, Carmita, esta sopita de fideos sí que, ay, no, 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 no. Bueno, mis amigos, una cosa es contarles. Una cosa es contarles, mis amigos, esta sopa es, mejor dicho, vamos a ver. Y como a él le encanta el fideo, de ley que está riquísimo. Está, está chocando en candela, Carmita. Pero sople, mi querido Anthony, sople. En el frío. Mis amigos, esta sopa es deliciosa, recomendadísima. Mucho más en leña y en molla de barro, lo más riquísimo. Éxitos y a preparada. Porque eso fue El Campo y con... Amor para todos ustedes. Me etiquetan, eh, si la hacen. Gracias.